El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó hoy Puerto Rico, se reunió con el gobernador de la isla y con otras autoridades locales al tiempo que valoró de primera mano la destrucción causada por el huracán María. Celia Mendoza tiene el informe desde la llamada Isla del Encanto. El presidente Donald Trump llegó a Puerto Rico pasadas las 11 de la mañana y se reunió en la Carolina, en el área de la base militar, con miembros del gobierno del gobernador, acompañado por la primera dama de los Estados Unidos y miembros de su gabinete. Durante esta reunión inicial se habló acerca de los trabajos que se han venido ejecutando en la isla, se le dieron felicitaciones a los trabajadores de FEMA, la Guardia Costera, la Guardia Nacional y aquellos miembros de diferentes municipalidades. El presidente dijo que habían estado trabajando de cerca y que los resultados eran positivos. Esto mientras en las calles de Puerto Rico personas protestaron la visita del presidente, inclusive aquí en el centro de convenciones, donde se llevan a cabo los procesos de coordinación de los diferentes grupos de emergencia y donde las víctimas y dignificados han podido venir a registrarse para recibir ayuda federal. Llegaron desde tempranas horas personas pidiendo que el presidente haga más ayuda humanitaria, de que se den resultados y criticando la respuesta no solo del gobierno federal, sino también del gobierno local. Mientras tanto se sigue tratando de enviar ayuda a los lugares más necesitados. Esto mientras el gobernador confirmó nuevamente que el número de muertos tras este huracán es de 16 personas confirmadas, pero que esta cifra podría subir en los próximos días, asegurando que podrían llegar inclusive hasta los 60 de acuerdo a unas cifras preliminares. Esto mientras confirman con las morgues y los diferentes hospitales. Se espera que el presidente Donald Trump esté en el área de Guaynabo, que es cercano al aeropuerto, y que esté reuniéndose con los miembros de una comunidad religiosa en esa área urbana de San Juan. Mientras tanto se espera también que visite las Islas Vírgenes y que sobrevuele algunas de las áreas más afectadas en el área de Puerto Rico, en la parte sur y en la parte central de la isla, áreas que han sido aisladas y que han quedado completamente incomunicadas, con falta de agua, así como electricidad. Mientras tanto se tiene planeado que el presidente regrese a San Juan alrededor de las 4 de la tarde para regresar a Washington a las 5 de la tarde tras esta visita de un día a Puerto Rico. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde San Juan, Puerto Rico.